Bueno, pues, hola, bienvenidos a esta, nuestra cuarta clase remota Esta clase va a ser una clase mucho más, digamos, técnica O sea, realmente sobre lo que va a ir la clase es sobre una cuestión más bien De buenos usos en la programación y de cuestiones, pues sí, muy técnicas de la programación Y de la sintaxis de los lenguajes que usamos Más que sobre una cuestión como matemática o física o de computación, ¿sí? Entonces, pues, bueno, espero que no les aburra tanto La clase va a ser más o menos breve, va a ser parecida a las anteriores Y, bueno, entonces vamos a empezar Entonces, lo que quiero explicarles o lo que quiero mostrar es que En las clases hemos venido utilizando código y hemos venido haciendo código de distintas maneras Pero por la clase de procesos que nos interesa representar la compu Y lo que nos interesa en la computadora Pues ustedes podrán haberse dado cuenta de que En general es muy, pues, muy usado que nosotros usemos Ah, bueno, disculpen la redundancia O sea, es muy normal que nosotros hagamos repeticiones del código que escribimos, ¿sí? O sea, que el código que tenemos por ahí Lo utilicemos varias veces para otras cosas Con modificaciones chiquitas y cosas de ese estilo O sea, o en general simplemente le cambiamos cosas al código que tenemos, ¿sí? Y, pues, justo, o sea, la computadora se presta para poder hacer esos procesos De manera como que muy repetitiva Sin embargo, pues, vamos a ver que existe como una especie de convención O una especie de utilidad Sobre cómo, pues, justamente ir guardando O ir escribiendo este código repetitivo Que luego se utiliza varias veces en los programas, ¿no? Entonces, ahorita lo vamos a ver como que muy claro con un ejemplo No se preocupen Y vamos a retomar unos ejemplos de la clase pasada Vamos a dejar de eliminar esto Y eliminar esto que está acá Que no debería de estar aquí Entonces, bueno, pues vamos a ir trabajando Como siempre, entonces, para ejemplificar esta idea de los códigos que son repetitivos Vamos a hacer un ejemplo muy burdo Que obviamente entiendo que ustedes después van a poder explicar de manera más concreta O que van a tener como una mayor resolución con él Antes de que vaya a profundizar sobre eso Solo les quiero comentar Porque en la última clase estuvimos trabajando con Pues, con código de NumPy, ¿no? Y con, bueno, con funciones de NumPy Y con funciones de Julia Y lo que les quería explicar es que hay una manera de... O bueno, como vimos estas funciones para generar listas de NumPy O las cosas que hacemos en NumPy para generar listas Aquí tengo mi intérprete Python como... Bueno, primero voy a importar NumPy Y después, pues el código que tenemos de NumPy Como por ejemplo A igual a... A igual a... Np punto... Arrange cero... Veinte... Veinte, ¿no? O bueno, más bien cero, diez, dos, etcétera Pues justamente esta clase de funciones Y cómo tienes que poner la sintaxis De poner aquí el elemento donde inicias El elemento del final y cosas así Ustedes las pueden consultar en línea, ¿sí? Además de que se las tienen que aprender O recordarlas Ustedes las pueden consultar en línea Si se van justamente a la página de NumPy Si buscan aquí en Google NumPy Llegan aquí a esta página y se meten aquí Van a ver que existe algo por aquí Que se llama documentación, ¿sí? Les aparece este escrito que dice documentation La mayoría del código del mundo O sea, los programas que valen la pena Trabajar con ellos Y que sirven y que realmente se utilizan Están documentados ¿Qué quiere decir documentados? Que... Pues existe una... Estructura muy bien definida Sobre cómo se utilizan Y cuál es su sintaxis, ¿sí? Entonces, por ejemplo La librería de NumPy Que es muy buena Pues justo está documentada Y aquí el link de la documentación existe Sí, está por acá Entonces aquí en la documentación de NumPy Ustedes pueden entrar Dependiendo de la versión del paquete Porque obviamente el paquete va cambiando Ustedes pueden llegar aquí al manual Digamos de NumPy Y por ejemplo buscar Sobre la función Arrange Entonces buscan aquí Y les regresan las opciones ¿No? NumPy.arrange Bla, 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 bla Y aquí pueden entrar justamente A esta cosa que se llama Arrange Y aquí les explica Cómo es la función Arrange ¿Sí? Les explica que... Cual es la sintaxis Aquí está el Start El Stop El Step Bla, 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 bla Cómo se usa Y vienen ejemplos ¿Sí? Es muy importante que vienen ejemplos Y viene muy claro Cómo se puede trabajar con eso Si ustedes justamente quisieran Por ejemplo Ir a lo mismo de Julia Pues simplemente tienen que usar aquí Julia Language Documented ¿No? Entonces buscan la documentación De lenguaje Julia Que de hecho el link Está en la bibliografía oficial Echaban aquí el Home Aquí les va a dar la documentación Para la versión que necesitan Si ustedes quieren otra versión Pueden buscarla Ahora sí Pero aquí pueden buscar las funciones Entonces por ejemplo Ustedes pueden buscar la función Range aquí Y se va a buscar Va a tardarse en buscar Porque obviamente hay muchas funciones En Julia Pero eventualmente Les debe de regresar el resultado Y pues ahí pueden justamente Ustedes ir y Buscar ¿No? Ya, miren Ya nos regresó aquí Un montón de cosas No encontramos precisamente Cuál es la función Range Aquí nos la regresan Base.range La pican Y aquí están La función range ¿No? Cuál es su sintaxis El Start El Stop El Argumento de Length El Argumento de Stop El Argumento de Step Bla, 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 bla ¿Si? Aquí está toda la información Para que no la tengan que recordar Aunque de toda manera Yo les preparé una tabla Con las funciones Y las cosas que estamos utilizando Que son importantes Que conozcan ¿Si? Entonces bueno Ahí hay otro acceso De información En el que ustedes pueden llegar Para que fortalezcan Lo que estamos aprendiendo Hasta ahorita Pero bueno Entonces estábamos hablando Sobre el código repetitivo Y sobre un ejemplo Que vamos a construir ahorita Sobre el código Que se repite mucho Y como evitar O como construir código Que sea más legible Y que no tenga este problema De que se repite ¿No? Entonces bueno Voy a crear ahorita Un nuevo programa O sea lo que me interesa hacer Es un programa ahorita Básicamente que Lea los nombres De tres personas Que yo voy a definir Como mis amigos Como yo y dos de mis amigos Y que a nosotros tres Pues nos imprima Un bonito saludo Un agradable saludo En la terminal ¿Si? Este Ahorita van a entender Por qué el ejemplo Es sencillo Entonces bueno Como voy a escribir Un nuevo programa Pues me voy aquí A Visual Studio Code Le pico acá Para crear un nuevo archivo Y bueno Le voy a llamar Este archivo Saludo Amigos ¿Si? Punto py Voy a hacerlo Primero en py Este Acuérdense que Por lo general Queremos que los nombres De los archivos No tengan espacios Porque a la hora De trabajar con comandos Sobre ellos Para hacer cosas Sobre ellos Se vuelve difícil Entonces por lo general Aquí yo los nombres Los pongo siempre Pegados ¿No? O si el nombre De mi archivo Quiero que consiste De varias palabras Distingo las palabras Empezando cada una Con mayúsculas ¿Si? Empezando la primera En minúsculas Y después con mayúsculas Existen muchas convenciones Sobre cómo hacer Palabras sin espacios Que representen Varias palabras ¿No? Como esto Que es saludo amigos O sea también hay gente Que por ejemplo En lugar de poner El espacio Le ponen Guión bajo ¿No? Se ponen aquí Saludo Guión bajo Amigos Saludos Guión medio Amigos ¿Si? A mi me gusta La convención De ponerle El A De ponerle la mayúscula Porque se me hace Que se ve bonito Y bueno Ahí va la razón Obviamente Obviamente Estas son convenciones Es completamente Arbitrario Y ustedes pueden Escoger la convención Que quieran Lo único importante En este caso Es que realmente No tengan espacios Sus archivos O sus nombres De archivos PAP Bueno Entonces vamos Entonces vamos a Entonces este programa Vamos a iniciarlo Con un comentario De Este programa Se ayudará A tres personas ¿No? Entonces pues vamos a pedirle Al usuario Que nos de los nombres De estas personas Entonces primero Le vamos a preguntar Pues cual es el nombre Del usuario ¿No? Cual es tu nombre Entonces Después de que nos imprimo Cual es el nombre Queremos que la persona Lo escriba en la terminal Y lo leamos Pues como vamos a hacer eso Obviamente con la función NUM Equals O NUM Es igual a Input ¿No? Ahora Como lo que queremos Que lea Lo que se lea De la terminal Sea un string Pues podemos aquí Forzar realmente Que se vuelva un string O una cadena El nombre que vamos a leer Porque pues el nombre Es una asociación finita De símbolos Y lo que más nos conviene Para almacenarlo Es un string ¿Va? Entonces ya Leemos ese string Que se lo vamos a asignar A la variable nombre Perdón A la variable no Y después pues le pedimos Que nos diga también El nombre de sus amigos ¿No? Vamos a pedir A hacer que imprima ¿Cuál es? Ay perdón Este es tu primer amigo ¿No? Vamos a El nombre del primer amigo Se lo vamos a asignar La variable amigo1 Va a ser igual a TR Y pues ya por último Le vamos a pedir Que el nombre del segundo amigo Se lo asigne aquí A Otra variable Que va a ser amigos2 Primero le vamos a preguntar ¿Cuál es el nombre? Segundo amigo Se lo vamos a asignar A amigo2 Entonces pues bueno Ya tenemos asignados Las variables Cada una de esas Y luego pues ya Vamos a saludarlos Vamos a saludarlos Por su nombre ¿Sí? Entonces añadimos un comentario Para mencionar Que los vamos a saludar Primero queremos que nos imprime Así con unos signos De admiración bonitos Hola ¿No? Hola Que no se brinque Que no se brinque La línea Que no brinque Una línea Después de imprimir Después que nos imprime Nuevamente El nombre De la primera persona Que nuevamente Que no se brinque Una línea Que no se imprime Que le da gusto ¿Sí? Mucho gusto Y ahora sí Que se imprime Una línea ¿No? Y pues vamos a querer Hacer eso para los tres No solamente Para el nombre Entonces Copiamos Y despegamos Para hacerlo rápido Tenemos que también Salude el amigo1 Como así Y queremos Que también salude Pues al amigo2 De la misma forma Guardo este programa Vamos a Tenemos el programa Aquí está la bolita De que no está guardado Como lo quiero ejecutar Lo guardo Con control S O con control G Y me voy a la terminal ¿Sí? Entonces ya estoy aquí En la terminal Vamos a correrlo Entonces primero doy el S Para ver que mi programa Está efectivamente por ahí En efecto Aquí tengo Saludoamigos.py Y lo ejecuto ¿Cómo lo ejecuto? Con python3 Saludoamigos.py ¿Sí? Entonces ya Entra a la ejecución Primero me pregunto ¿Cuál es mi nombre? Yo me llamo Aldo Me pregunto ¿Cuál es mi primer amigo? Pero pues en realidad Voy a usar una amiga Que es la Paulina Y me pregunto El nombre de mi segundo amigo Que es Sebastián Tengo Aldo Paulina Sebastián Y ya Nos saluda a todos ¿No? Hola Aldo Mucho gusto Hola Paulina Mucho gusto Hola Sebastián Mucho gusto Y ya El programa nos saluda De manera ordenada Nos voy a añadirle aquí Unos signos de puntuación Para que sea un poquito Más claro ¿No? Vamos a ponerle si quieren El signo de admiración Por acá Vamos a hacer las modificaciones Importantes Vamos a correrla de nuevo Para que se vea más bonito Aldo Aldo Paulina Y Sebastián Y ahí está ¿No? No se olvide borrar esto Y ya Formateamos El texto Entonces bueno Ya aparece el saludo Para los tres Y ahora Vamos a ver Nuestro código Si vamos a ver El código del programa Que escribimos Entonces Como pueden notar Pues justo una cosa Como curiosa Es que Estos bloques de código Se parecen mucho ¿No? Como que hacemos lo mismo Para los tres nombres ¿No? Primero lo leemos Y luego se lo asignamos Algo ¿Si? Entonces Esto es curioso Porque decimos Bueno Entonces Si siempre hacemos lo mismo Como con este código ¿Por qué lo tenemos Que poner varias veces? ¿No? ¿Cuál es? ¿Qué ventaja nos representa Ponerlo varias veces? ¿O por qué lo tenemos Que siempre poner así? Porque se ve un poco feo ¿No? O parece un poco extraño Como que Que para la misma instrucción Que vamos a hacer varias veces Entonces usemos siempre Líneas muy parecidas ¿No? O sea Por ejemplo esta línea Pues se repite aquí Y se repite acá ¿No? Hasta el editor Que sabe que se repite Pues me marca como repeticiones ¿No? Esto acá también Entonces bueno Desde hace mucho tiempo Pues que se empezaron a hacer Llegajas de programación Así de modernos Pues la gente que Ha trabajado con ellos Pues se da cuenta De estos problemas ¿No? Entonces ¿Qué nos dicen? ¿O qué han hecho? Pues justamente Lo que han construido Es una estructura Digamos O una manera de que Cuando nosotros Tenemos código Que se va a repetir Varias veces Nos permitan Encapsularlo ¿Si? Encapsularlo O abstraerlo A una cosa Tal que Cuando tengamos código Que va a ser repetitivo No tengamos que volver A escribirlo todo Sino Podemos escribir Algo más corto Que represente Todo ese código Que estamos Haciendo de nuevo ¿Si? ¿Cuál es la ventaja De esto? Pues por ejemplo Una ventaja muy inmediata Es que Los archivos de los programas Como archivos de texto Pesan ¿Si? O sea Tienen un peso En cuanto a los bytes De memoria Que representan Las letras Que están aquí Es claro Que entre más escribamos Pues más archivo Más texto Van a representar Entonces En estos programas Que hemos hecho Todos han sido muy pequeños Han sido menos De un kilobyte Pero imagínense Un programa De la magnitud De Windows Por ejemplo Del kernel de Linux O de No sé Por ejemplo Un videojuego Como Grand Theft O cosas de ese estilo Que pueden cargar Hasta 60 gigas 80 gigas ¿Si? Entonces Todos esos dispositivos Pues necesitan ahorrar Mucha memoria Entonces Además de técnicas Muy sofisticadas De compresión Y de cosas de ese estilo Pues dependen mucho También de como se Escriba el código Que está ahí adentro ¿Vaya? Entonces Esta manera de encapsular Código Que se repite Varias veces En una cosa Que lo represente Es algo que se llama Una función ¿Si? Se llama construir Una función En la computadora ¿Cómo es una función En la computadora? Pues mire Podemos explicarlo De varias maneras Pero pues La más simple Es justo que Tenemos el ejemplo Básicamente Una función Se refiere a que Vamos a asignarle Una variable Ahora ya no A una A un objeto Como un número O una cadena O un carácter O algo así Si no Lo van a asignar A una variable Un grupo De instrucciones De la computadora ¿No? Acuérdense que En el modelo De computabilidad Que nosotros Tenemos aquí En los lenguajes Es que Tenemos una serie De instrucciones Finitas Y de tipos Finitos Y de cosas Que nosotros Manipulamos Para hacer programas ¿Si? Entonces a veces Lo que nos conviene Es justo encapsular Instrucciones Que vamos a usar mucho En una nueva instrucción Vaya Que esté definida En términos de instrucciones Más básicas ¿Si? Justamente como Luego se hace Con funciones En las matemáticas Por ejemplo Si ustedes recuerdan Como Les definen Vamos a utilizar aquí Déjenme acá Lo que estoy buscando Pero bueno Por ejemplo A lo que voy Esas funciones Como las Esto ahorita Olvídenlo un poco Lo vamos a retomar después Para que vengan Simplemente Arriba Ahora les vamos a crear Un nuevo archivo Para que No tengo un problema Voy a pedir Entonces Supongan que ustedes Tienen Un objeto O una cosa De la siguiente forma ¿Si? Entonces Tienen una función Que es igual a Y no solo es eso Sino es un medio De esa cosa Entonces obviamente Para nosotros No tener que estar Escribiendo todo el tiempo Toda esta cantidad De símbolos Los agropamos Bajo algo más simple ¿Qué es eso Algo más simple Sobre lo que los agropamos? Pues justamente El seno hiperbólico ¿No? Entonces Esta clase de procedimientos De abstraer símbolos En otro símbolo También se pueden utilizar En la computadora Y son bastante útiles En realidad ¿Cómo realizamos Ese proceso De definición De funciones O de símbolos nuevos Para En base a instrucciones Más básicas ¿O bien? ¿Qué hacemos? Pues miren Para definir una función Justamente en Python Vamos a tener que hacer La siguiente sintaxis Igual aquí Un bloque de control Escribimos Empezamos primero Escribiendo una palabra especial ¿Cuál es la palabra especial? La palabra de Entonces yo escribo La palabra de Y doy un espacio ¿Si? Entonces en cuanto doy un espacio Y escribo la palabra de Lo que tengo que escribir Ahora es la variable O el nombre Que le voy a dar Al objeto Que va a representar Todas estas instrucciones Agrupadas ¿Si? El nombre de la función Vale Entonces le voy a dar yo Por ejemplo El nombre Salud ¿Si? Abro y cierro paréntesis Y doy dos puntos ¿Qué quiere decir? Pues que aquí Yo en cuanto hago igual Los dos puntos Y doy un enter Me da un bloque De identación ¿No? Se da esta tabulación De cuatro espadas Automáticamente Lo que me dice Que estoy dentro De un bloque especial Al igual que con los ciclos Y con el hijo ¿Si? Entonces dentro de esta cosa De saludo Yo voy a definir instrucciones Que se van a ejecutar Siempre que yo pida Que yo llame a la cosa Que se llame saludo ¿Si? O que yo escriba saludo Por ahí Entonces por ejemplo Vamos a poner que dentro de saludos Se hagan las instrucciones Imprimir Justamente lo que tenemos Hola Un espacio Que no se brinque una línea Después que imprima una cosa Que se llame no Y después vamos a pedirle Que imprima lo que queríamos Que cierre el signo de admiración Que da un punto Y escriba mucho gusto Y también que con este no Pues no hay un salto Entonces a ver ¿Qué va a pasar Si nosotros por ejemplo Reemplazamos Este código que está por acá Con este que está por acá ¿Si? ¿Cómo lo reemplazamos? Ah pues muy fácil En lugar de pedirle que escriba Que se haga todo esto Le vamos a pedir que Se haga lo que está dentro de saludo ¿Si? Entonces cuando yo pongo saludo Y paréntesis Paréntesis que abre y que cierra Le estoy diciendo al programa Ejecuta aquí Lo que está dentro de la función Saludo O lo que está agrupado bajo Saludo Que son estas instrucciones Entonces a ver Vamos a ver que pasa Guardo mi programa Limpio aquí mi terminal Y lo corro ¿No? Saludo amigos Punto par Este es mi nombre Le digo saldo Paulina Y se va Entonces aquí me ejecuta bien Lo que yo quiero Me imprime el hola Aldo Mucho gusto ¿No? Entonces pareciera Que por ejemplo Puedo reemplazar mi código También aquí ¿No? Pero obviamente ¿Qué va a pasar Si yo hago esto? Lo que pasa Cuando yo hago esto Es que ahora me imprime Todo el tiempo Mi nombre ¿Si? Porque lo que sabe Quiere imprimir O lo que busca imprimir Es lo que se guarde Es lo que se guarde bajo Nom ¿Si? Ahora vamos a ver Un detalle sutil ahorita Noten aquí Que cuando yo le digo Cuando yo defino Esta cosa que se llama Saludo Que abstrae todas Estras instrucciones No le estoy diciendo No le estoy diciendo Que es nom ¿Si? Nom es una cosa Que no está definido Aquí adentro Pero las funciones Actúan de la siguiente forma Ya vimos que en la compu Si yo hago algo Con una variable La variable Tiene que tener Una definición ¿No? Sabemos que Si yo hago como Que x Si yo quiero Comprar x más 5 x tiene que estar definida ¿No? Si no está definida El lenguaje Me llama un error Me manda un error Entonces ¿Por qué aquí La función No me manda un error Cuando la defino Con algo que no está definido? Bueno Porque los lenguajes De programación Como Python y Julia Permiten que se haga esto Pero lo que necesitan Es que a la hora Que yo ejecute La función O que yo llame A la función Si esté definido Esto de aquí Porque si no está definido Aquí Primero lo van a buscar Dentro de la función ¿Si? Dentro del bloque De la función Entre las instrucciones Aquí listadas Buscan num Si no está num ahí Lo van a buscar Afuera de la función Como aquí afuera De la función Sería en esto Y aquí si está num Si existe Pero por ejemplo ¿Qué pasa si en lugar de num Le pongo aquí num ¿No? num con b al final Vamos a ver Entonces guardo el programa Y lo corro ¿No? Conte mi nombre Aldo Paulina Vamos a ponerle Sebastián Y me manda un error Aquí me dice Traceback ¿No? Me dice En el archivo amigos En la línea 15 O sea cuando llamó A la función saludo Luego me dice En el archivo amigos Bueno saludo amigos En la línea 3 Que es en esta línea De print num Y me dice Hay un error de nombre ¿No? Num no está definido Entonces ahí veo Que justamente Para definir Y construir la función No necesitaba esta cosa Num Si necesita que exista ¿No? Ya si lo regreso Al num Van a ver como esto Se puede volver a correr Bien ¿No? Ahora El código Está haciendo parcialmente Lo que quiero Porque si está haciendo Estas tres instrucciones De saludar Pero el problema Es que no cambia A quien saluda ¿No? Siempre está Este Saludando a la variable Constante num ¿Si? Yo no quiero Que haga eso Yo quiero que cambie Lo que la función hace Dependiendo de un valor ¿Si? Entonces eso es igual Que en cálculo ¿No? ¿Qué pasa cuando en cálculo Queremos justamente Que una función Cambie dependiendo del valor O sea hay funciones Que no cambian ¿No? Por ejemplo Si yo les doy La función G de x Igual a 5 Esta función No depende realmente De la variable x ¿No? Le de el valor que le de Va a seguir valiendo 5 Pero por ejemplo Si yo les doy La función 5x Pues ahí se va a cambiar Del valor Entonces en ese momento X se vuelve un argumento ¿Si? O x se vuelve Un argumento De la función ¿Si? ¿Cómo le hago yo En la sintaxis De Python Para decirle Para hacer que la función Saludo Haga una cosa Dependiendo de un valor Pues justo Entre los paréntesis Le pongo El valor Que quiero que tome Como argumento ¿Si? Ahora el O la variable Que quiero que tome Como argumento Lo que escriba Aquí en el paréntesis Simplemente va a ser Un símbolo Con el que voy a representar Una variable Que va a tomar Como argumento ¿Si? Entonces voy a escribir Ahorita la palabra Cat Cat va a ser Una variable Abstracta Que va a representar Una cosa Que esto toma Como argumento No le estoy diciendo Como es cat Por ejemplo No le estoy diciendo Si es un string O sea una cadena O un entero O un float O una lista Simplemente le digo Hay algo que es cat Y que te lo voy a dar ¿Va? Y ahora por ejemplo No necesariamente Tiene que ser algo Con cat ¿Si? Puedo definir La función Simplemente así Que tome como argumento Una cosa que se llama cat Pero no necesariamente Hacer algo con ella Ahora Igual que con las funciones De cálculo ¿Qué pasa si yo F de x A esta cosa No le doy un valor de x ¿Me puede dar Lo que vale esto? Pues obviamente no Depende de ese valor de x Para realmente Poder darme ese valor ¿Si? O para poder construir Ese valor Entonces justamente Lo que yo le voy a pedir Es que Es que O lo que va a pasar Con esta función Es que cuando yo No le de el valor De lo que necesita Como argumento Para ejecutarse O para hacer lo que está dentro Me va a dar un error ¿No? Por ejemplo aquí Ya definí que saludo Depende de una cosa Que se llama cat O de un argumento Y aquí la llamo Sin argumento Entonces vamos a ver ¿Qué pasa? Lo voy a ejecutar Python 3 Saludo Aldo Paulina Sebastián Ahí está Me manda el error En la línea 15 Que es esta línea Donde llamo saludo Y me dice Hay un error de tipo Saludo A saludo Le falta Saludo is missing Un positional argument Que es Le hace falta un argumento ¿Si? Le hace falta un valor Para eso Entonces aquí Vamos a cambiarle Lo corremos Saludo Y ya Y nuevamente ejecuta Ahora lo que está aquí Ahora No tiene algo importante Vean como a pesar De que yo le di argumentos Distintos a la función La función hizo lo mismo Siempre Imprimió num Siempre ¿Por qué? ¿Por qué no cambió? Pues porque justamente Yo nunca le dije Que hiciera nada con cat Aquí le dije Yo te voy a dar Un argumento Que es cat Que tú vas a denotar Como cat Pero no te estoy diciendo Que vas a hacer con él No te estoy diciendo Que lo imprimas No te estoy diciendo Que lo sumes No te estoy diciendo Que hagas nada con él Entonces Si yo no le pido Que haga algo con él No lo va a hacer Necesito pedirle Necesito especificarle Que haga algo con él ¿Y qué es lo que quiero Que haga con él? Pues que lo imprima Entonces aquí en print Voy a cambiar este Print de num Por print de cat ¿Si? Ahora cat Que es la variable Que representa lo que yo le pongo aquí Va a hacer Lo va a imprimir ¿Si? En cuanto se lo dé Vamos a volver Vamos a correr esto Saludos amigos Y ya Ahora como ven Si me está saludando De manera Uniforme A cada quien ¿Si? Entonces Ahora ¿Qué mejora representa Haber hecho El código O haber construido Esta función Para ejecutar el código? Pues en principio Nos representa Por ejemplo Una ventaja En términos de Cuanto código Escribimos ¿No? Porque aquí Estos saludos Que eran nueve líneas Nos las redujo a tres Entonces si se ve Que hay una reducción Importante de esto ¿Qué otra cosa Nos permite? Pues por ejemplo Imagínense que hubiéramos Querido hace rato Cambiar el saludo ¿Si? Que en lugar Que dijera Hola Que dijera Hello ¿No? O que dijera Buongiorno O que dijera Buongior Lo que sea ¿No? Guten Tag Si yo hubiera querido Cambiar hace rato eso Hubiera tenido que cambiar Cada una de las tres líneas Que estaban aquí Para cada una Que se imprimió el hola Sin embargo Si ahora lo quiero cambiar Solo tengo que cambiar Esta línea Y se cambia en automático Para las tres veces Que lo hice ¿No? Por ejemplo Vamos a ponerlo Ahora en alemán ¿No? Guten Tag Si no se si se escribe así Pero bueno No importa Python Saludos amigos Vamos a irnos a un ejemplo Más coloquial En español En lugar de Guten Tag Vamos a ponerle Que Ondita Entonces Voy a hacer un programa Que ya lo estoy ejecutando Lo voy a correr otra vez ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Aldo El nombre de mi amigo es Paulina Mi nombre de mi amigo es Sebastián ¿Si? Y ya Como ven Con que lo cambia aquí una vez Ya cambio en todos Entonces eso es una ventaja Es mucho más rápido Cambiarlo Que estarlo cambiando En todos lados ¿No? Entonces pues bueno Esa es la manera O la sintaxis Para definir una función en Python ¿Entonces acuérdense? Ponemos Dev Saludo El nombre O la variable Con la que vamos a ajustar esto Y después escribimos el nombre K ¿Si? O bueno Cómo vamos a nombrar los argumentos Y pues cambia Ahora Obviamente El nombre Con el que Nombramos a los argumentos No importa ¿Si? Estos nombres Que pongamos aquí Lo único que importa Es que los ponemos aquí Para después referirnos a ellos Aquí adentro Entonces Pues no hay tanto problema En que no nos refiramos a ellos O que hagamos cosas distintas ¿Si? Pero es importante justamente No importa tanto el nombre Que le demos Sino que es el nombre Con el que nos vamos a referir ellos Aquí adentro ¿Si? Le puedo dar por ejemplo Inclusive el nombre De una variable que ya existe Por ejemplo Le puedo dar el nombre De nom Entonces vamos a ver Como a pesar de que le doy El nombre de nom Este nom Que está aquí Lo entiende como el nom Que le doy acá Y no como el que defino Generalmente Entonces Normalmente Escuto el programa Ya está guardado Aldo Vamos a poner ahora A Leonardo Como mi amigo Y a Paulina Y ya como ven El programa si hace lo que queremos Si cambia ¿No? Y no tiene problema En que sea el nom Lo que está aquí Porque recuerda Que este nom Es lo que está aquí adentro Solo es El símbolo que le doy Para referirme A lo que voy a poner Dentro de los paréntesis ¿Si? Muy bien Pues vamos a regresarlo acá Para que se vea más bonito Porque obviamente No es una buena práctica En general Utilizar el mismo nombre Que le doy aquí Al nombre que le doy Acá afuera ¿Si? Ok Entonces Después de hacer el programa En Python Lo que corresponde Es hacer el programa En Julia Entonces Creamos el nuevo archivo Que se llama Saludo Amigos.jl Y nos vamos hacia él ¿No? Entonces La sintaxis Para definir una función En Julia Es igual Parecida A como Cambia en el sentido De la de Python Y cambia como cambian También los bloques ¿No? Vamos a poner aquí Una doble pantalla Para que podamos ver Ambos códigos También La palabra con la que Iniciamos Ahora no es def La palabra con la que Iniciamos Es la palabra Function ¿Si? Espacio Después damos saludo Y paréntesis ¿Si? También los argumentos Van dentro del paréntesis Vamos Y ahora obviamente No hacen falta Los dos puntos Con poner esto Y que debemos enter Se genera esta identación Lo cual nos dice Que el editor Ya está reconociendo Que estamos dentro De una función ¿Si? Entonces nuevamente ¿Qué va a hacer el saludo? Pues nos va a imprimir Primero Y saltarse una línea Y poniendo signos De admiración Correctos Que ondita Después Va a imprimir Nuestro Va a imprimir La cadena Que le demos Como argumento Y después nos va a imprimir Ahora si saltarnos Una línea Al final El signo de admiración Que nos faltaba Punto Y mucho gusto Entonces ahora vamos a pedirle Vamos a dar comentarios Y que vamos a tener El nombre De las personas Ah bueno Y obviamente Aquí acaba la función ¿Cómo la termino? Pues como termino Los bloques Con la palabra Enter ¿Si? Y bueno Entonces Nuevamente empezamos A leer los nombres Le pedimos Que imprimen La pantalla Que queremos los nombres Y nuevamente Le asignamos A la variable NUM Lo que leamos Ahora Por default Tanto en Julia Como en Python Todo lo que se lee De la línea De comando Se lee como string ¿Si? Entonces Aquí no me hace falta Convertirlo en string No me hace falta Hacer parse De string Coma Readline Y de hecho No lo voy a hacer Y es importante Que no lo haga ¿Por qué? Vamos a cerrar Este programa Vamos a dejar Este programa así Y vamos a intentar Correrlo ¿Si? Voy a limpiar esto Le voy a intentar Hacer Julia Saludo amigo .jr ¿Si? Entonces en cuanto Yo le intento correr Llega bien a la línea De querer leer De querer leer Lo que yo hago Pero el problema Es justamente Que A ver Vamos a intentar Correrlo otra vez Me pregunta mi nombre Yo escribo algo Y cuando se lo doy Me manda un error Me dice que no hay método O no hay manera De hacer parse De un string Con un string ¿Si? ¿Por qué? Porque cuando me intenta Convertir un string En un string Encuentro un error De que no hay manera De pasarlo Ya es uno de esos ¿Si? Entonces lo que hay que hacer Es quitar esta función De parse Y dejar directamente El read life ¿Va? Con eso leo mi nombre Y luego leo el nombre De mis amigos O le pido el nombre De los amigos Nuevamente asignamos Amigo 1 Lo que nos indique Y lo repetimos Para el amigo 2 Entonces ahora ¿Qué procede después de eso? Pues vamos a saludarlos Entonces ejecutamos Saludo Con el argumento No Luego saludo Con el argumento Amigo Luego saludo Con el argumento Amigo 2 ¿Si? Entonces ya está Este programa Le doy Control S Lo guardo Me voy aquí Al intérprete Digo voy aquí Al sistema operativo Para ejecutarlo Pregunto mi nombre Aldo Leonardo Vamos a poner Ahora Sebastián Y ya Nos saluda a los 3 ¿Si? Cambiando el valor Dependiendo de lo que le demos Entonces Así es la sintaxis Vamos a comparar las dos Para que las vean Igual De lado a lado Esta es la sintaxis Para justamente Definir una función Tanto en Julia Como en Python ¿Si? Entonces es muy muy importante Y después les voy a explicar Computacionalmente ¿Por qué? Que nos vayamos Acostumbrando Nos vayamos haciendo La idea de que La manera correcta De escribir un programa Es siempre agrupando El código Que vayamos a usar Varias veces En una función ¿Si? Todo el código Que podamos nosotros Agrupar en una función Para usarlo varias veces Siempre va a ser mejor ¿Si? Va a ser mejor En cuestiones de Que tan largo va a ser Por archivo Y de que tan fácil Va a ser leerlo Y en Julia Solo en Julia Va a tener que ver También con una mejora Del desempeño De un programa ¿Si? No hemos platicado Mucho del desempeño De un programa Es una clase teórica Que nos va a tocar Un poquito después Hasta que después De que veamos Como va a ser Una gráfica En la computadora Pero en cuanto A platicamos Del desempeño Vamos a ver Como es muy Muy importante Cuantas veces Hagas una función En Julia ¿Si? O más bien Cuando el código Este dentro de funciones En Julia Y no este tanto Como instrucciones Separadas aquí ¿Si? Entonces bueno Hasta ese momento Pues lo vamos a ver Por el momento Solo les recalco Que las definiciones De funciones Y la construcción De funciones Es muy Muy importante ¿Si? Ok Entonces ahora Lo que prosiguiría O con lo que me gustaría Continuar es Con más ejemplos De funciones O con un ejemplo Medio sencillo De función Para Pues justamente Ejemplificar Como puede ser útil Esto ¿Si? O como nos puede ser útil Entonces a ver Para eso Pues vamos a retomar Ahorita un ejemplo Y voy a enseñarles Algo más de las funciones En general Les dije que las funciones Ahorita Solo funcionaban Para agrupar Código O sea Esta función Y esta función Solo me agrupan Un bloque de código ¿Si? Van y Estas instrucciones Que están aquí Las agrupan Bajo un mismo Símbolo Y un mismo nombre Pues muchas veces El código Que queremos Que se vaya a ejecutar Aquí Muy parecido Por ejemplo A una función Matemática No solo No solo quiero Que hagan algo O sea No solo quiero Por ejemplo Que hagan este cálculo Sino que me den El valor ¿Si? ¿Qué quiere decir eso? Que yo también voy a creer Varias veces Que la función Tenga un valor ¿Si? Pueda hacer cosas Que la función Me regrese Algo Que no solo haga Que no solo haga Algo instrucciones Sino que la función Regrese Algo específico ¿Si? Por ejemplo Ahorita seguramente Varios de ustedes Ya lo están pensando Pero Todo lo que nosotros Hemos trabajado Por ejemplo Para construir arreglos Como la función No arrange O la función range Nada más aquí O la función Lean space O la función print Todo eso son funciones ¿Si? Por eso tenían Sintaxis Las instrucciones Tienen también Sintaxis De poner entre paréntesis Cosas Porque también Tomaban argumentos Todas eran funciones Todas estaban diseñadas Para actuar Como funciones ¿Si? Entonces Es muy muy importante Que tengan ahorita El ejemplo Y que tengan muy claro Que Todo en la computadora Son funciones ¿Si? Todo como está diseñado El código Es irlo metiendo En funciones Que nosotros vamos llamando Y que hacen cosas En específico Y nosotros Ir construyendo funciones Sobre esas funciones Para que también Hagan las cosas Que queremos ¿Si? Y que justamente Esas funciones Muchas veces Además de hacer Algún proceso Justo hacen esto Que les comentaba De regresar a un valor Tienen un valor ¿No? O sea Cuando yo le hago Collect Por ejemplo De range De 1,10,2 En este caso Le tengo que poner Que este es el stop Y que este es el step Me regresa una cosa ¿Si? Y yo esa cosa Que me regresa La función Se la puedo asignar A una variable Yo puedo decirle Que a Se vea la cosa Que regresa La función de aquí ¿Si? O sea La función No solo ejecuta Instrucciones Sino regresa Un valor Tiene un valor ¿Si? Piénsalo Como las funciones De r, n, a, r, m Que vieron en cálculo Tomaban n argumentos Y regresaban M valores ¿No? Aquí la función Toma 3 argumentos Donde inicia Donde acaba Y cual es el paso Y me regresa Una cosa ¿Si? O me regresa N cosas Dependiendo de como Lo quieran ver Pero regresa cosas Pues ahorita vamos a ver Un ejemplo justo De como construir funciones Porque estas funciones Solo ejecutan Estas instrucciones No me regresan nada ¿Si? No regresan una cosa Vamos a ver un ejemplo Bueno o sencillo De como es una función Donde regresan cosas ¿Si? Entonces ¿Se acuerdan de este programa Que vimos la clase pasada Que era TabFunk ¿No? Aquí está Tanto en Python Como en Julia ¿Qué hacía TabFunk? Pues justo tabulaba Este polinomio Que tenemos por acá En un intervalo dado ¿No? La magia de este Era para ejemplificar Como funcionaba La función Linspace Y el range Cuando le daba Más bien el número de puntos En lugar de la separación Vale Entonces a ver Lo que vamos a ir haciendo Ahorita Es justo construir Una función O vamos a hacer Un ejemplo De un programa Que tabule una función Pero que ya no es una función Bonita y sencilla ¿Si? ¿Que función me interesa Tabular? Pues miren Por ejemplo Suponganse que ahora Lo que les preguntan Es como Es justamente Hacer una función Hacer una función Mucho más elaborada Como esta Vamos a poner Que tenemos La función H Que por alguna razón En una clase física Les dicen que es importante Y la función H Es de la siguiente forma Es La exponencial De X al cubo Menos X Menos 4X Multiplicado Por el coseno de X Todo eso es lo que está Dentro de la exponencial Y esto a su vez Multiplicado Por El seno Del seno de X ¿Si? O sea el seno Aplicado Al seno de X También Entonces esta función Pues se ve horrible ¿No? Se ve que es una cosa Este Engorrosa Se ve que no es complicado De trabajar Y alguien nos pide Que quiere conocer Sus valores En un intervalo ¿No? Entonces pues nos convendría A nosotros Justo construir un programa Que la pudiera tabular Entonces a ver Tomándonos Deje O sea vamos a suponer Que el problema Es el mismo que acá Queremos que nos dé El intervalo A B Donde la quiere El número de puntos Linealmente espaciados Donde la quiere Y Entonces Le vamos a regresar Los valores En X y en Y ¿No? Entonces Siguiendo por ejemplo La regla De como es este Este programa Pues yo podría hacer Un programa Que lo imitara ¿No? Vamos a hacer el programa Que imite esto Entonces Vamos a crear Un nuevo archivo Que ahora le voy a poner Tab Func Exponencial Punto Entonces Voy a copiar Todo este programa Porque lo voy a tomar Como base para este Entonces lo copio aquí Y lo pego ¿No? Entonces Yo quiero que ahora Me tabule la función Horrible que estaba por acá ¿Si? ¿Cuál era la función horrible? Pues recordando Justamente era La exponencial Que ahora vamos a enseñarles Que en Python Obviamente la función Exponencial y logaritmo Como ya vimos Que si ni el seno Ni el coseno Están dentro de Python Normal También La exponencial y logaritmo No van a estar adentro Van a tener que definirse Desde NumPy Pues defino Y Como dentro de NumPy La función exponencial De Ahora si X al cubo Menos 4 por X ¿Si? Y todo esto multiplicado ¿Por qué? Pues por nuevamente El coseno de X Que también está dentro De NumPy Entonces lo tengo que llamar Utilizando el prefijo NP Por el seno De X ¿Si? El seno del seno de X Y ya Si lo defino de esta manera Me permite hacer el código así Entonces a ver Vamos a correrlo ¿No? Guardo este programa Voy a cerrar esto Por el momento Y me voy a mi terminal Entonces a ver Voy a limpiarla Hago LS Veo que ya existe aquí El programa justo Taf.func.exp Y lo ejecuto Python 3 Taf.func.exp ¿No? Doy Enter El valor de B Vamos a poner que es 0 El valor de B Vamos a poner que es 2 Y que quiero 21 puntos Y ya Me empieza a calcular la función Con todos estos valores ¿Si? Entonces Ahí parece que esto es claro ¿No? Ahora Como ven Tener aquí la expresión grande Se ve como un gran inconveniente ¿Si? Mejor me gustaría que justamente Utilizara yo una función Para no tener aquí Que ver la expresión enorme De lo que voy a calcular ¿Si? Ah bueno Y aquí obviamente el comentario Lo tengo que cambiar Porque esto ya no calculo Pues no Tabula La función H Dx igual a Etcétera Etcétera En un intervalo ¿No? Entonces Para no tener aquí La cosa esta De toda esta instrucción Fea de calcular la función Vamos a guardarla De golpe En un objeto Función ¿Si? Entonces voy a definir D H De x O vamos a ponerle un nombre Más descriptivo Mi función ¿Si? Doy dos puntos Y ya estoy dentro de la función Para poder escribir Lo que necesito Entonces voy a definir Que haya una cosa Igual a z Obviamente mi función Va a tomar como valor O como parámetro Una x Que va a ser el número real Y va a definir una z Que va a ser NP Punto exp De Pues justo lo que tenemos X al cubo Menos 4 por x Por NP Punto Seno De x Por NP Punto Seno De NP Punto Seno De x ¿Si? Ahora Si yo le pongo así la instrucción A la función La función solo va a calcular El valor de z Pero yo no quiero que lo calcule Nada más Yo quiero que me lo dé Que me lo dé Para poder asignarlo Entonces para que la función Me lo regrese como una cosa Yo necesito ponerle al final Una palabra mágica ¿Si? Y la palabra mágica es Return Regreso Entonces regrese el valor de x ¿Qué quiere decir que yo le digo Regrese el valor de x? Que cuando yo quiera hacer Que y Sea igual ahora A Mi función Evaluada en x No haya ningún problema Y justo me regrese este valor Vamos a hacer el ejemplo ¿Si? Aquí voy a hacer python Vuelvo a poner esto Le doy que a es cero B es dos Quiero veintiún puntos Y como ven Los valores que hay aquí Y los valores que hay acá Son exactamente los mismos Quiere decir que me está calculando Bien la función ¿Si? Ahora Además de que aquí ya se redujo El monstruo enorme Que teníamos para calcular ¿Qué otra Ventaja me representa Poner la función aquí? Aquí no es un código Que repita varias veces Solo es una línea Pero lo que si me permite Es hacer este cálculo De manera más ordenada Y de manera más pausada ¿No? Porque hacerlo así de golpe Pues se ve difícil Y es poco legible Entonces podemos irlo Haciendo poco a poco Con variables auxiliares Así como hicimos Esa vez la tabla de verdad De la proposición grande ¿Se acuerdan? Entonces a ver Vamos a definir primero Más bien una variable B Que sea igual a Lo que está acá arriba La x cúbica Menos 4 por x Menos 4x Luego voy a definir Una variable W por ejemplo Que sea igual a Pues el seno del seno NP Y ya con esto ¿Qué puedo hacer? Pues puedo aquí En lugar de poner x cúbica Por 4x En la definición de z Puedo poner b Y en lugar de tener Que poner aquí Todo el pedazo Del seno del seno Puedo poner que Multiplique por w ¿Si? Y ya Y como ven Aquí la función Ya se ve un poquito Más pausada y clara Usando variables auxiliares ¿No? ¿Cuál es la ventaja De utilizar variables auxiliares? Pues bueno Una desventaja O lo que yo les había comentado Que eran unas ventajas Que el definir Estas cosas auxiliares Gasta memoria ¿Si? Es una definición Muy innecesaria De memoria Sin embargo Si hace el código Mucho más legible Y entendible Y además Supónganse que ustedes Conocen realmente El valor de la función h Que realmente saben ¿No? Y alguien les dice No Aldo ¿Qué crees? Está mal H de 0 No es 0 No es 0 Entonces Eso significaría Que nuestro código Está cometiendo Un error ¿Si? Entonces lo que ustedes Tendrían que hacer Es regresar a saber En qué parte del código Se está haciendo el error Si el cálculo Se hace en una sola línea Tienen que deshacer Saben que está en esa línea Pero como ahí se están haciendo No les preocupa Que vaya mal Está yendo bien Pero si tiene un error Y tienen que ir Verificando paso a paso Que el código Está funcionando bien Ese proceso se llama Debogueo ¿Si? O corrección de errores Si quiera Se llama Debogue En inglés Como Debug ¿Por qué? Pues porque Una razón muy bonita Que es que Las computadoras muy viejas Pues justamente Las computadoras Por ejemplo Como la ENIAC Y toda esta clase De computadoras Viejísimas Que ocupaban Cuartos enormes Cuando dejaban De funcionar Por los Cuando dejaban De funcionar Muchas veces Los errores Que tenían Insectos O sea Insectos como Cucarachas Y moscas Se metían en los circuitos De la computadora Entonces estos insectos Estos bugs Arruinaban El desarrollo Del paso De electricidad Y no podía funcionar Entonces tenían que Quitarle los bugs Tenían que hacerle Un debug Y obviamente Ese Esa sintaxis Y ese lenguaje Se heredó Hasta los lenguajes Modernos ¿No? Ahora los bugs Ya no son mosquitos Ahí Sino son errores Que intencionalmente Se nos van a nosotros Por distraídos Y pues ya Hay que quitarlos Del código ¿Si? Entonces bueno Esa es una de las ventajas Inmediatas Que me permite Hacer que mi función Así sea más útil Y hay otra ventaja De la cual No he hablado mucho Pero la cual Es buena Ejemplificar de una vez La ventaja Que me da También definir Mi función así Es que Vuelve Este pedazo Del código La construcción De la YS A pedazos O sea Ir construyendo La YS Como función De las cosas Que estamos haciendo Innecesario ¿Por qué Innecesario? Pues porque Yo puedo definir Que simplemente Mi YS En lugar de ir Construyendo En cada paso O sea ¿Cómo construir la YS? La defino Como vacía Empiezo a recorrer Por todos los X Y digo que Cada Y Es mi función Aplicado al X ¿Si? Entonces por ejemplo Ahorita vamos a Supónganse que Y solo fuera El cuadrado Entonces solamente Haría Y Igual a X cuadrado Y ya Y a YS Le pego Y Entonces Esto se parece Mucho a algo Que ya habíamos Hecho ¿No? Esto podría ser Equivalente Por ejemplo Que en lugar De hacer todo eso Simplemente dijéramos Que YS Es igual a X al cuadrado Para X En X ¿Si? Podemos hacer mejor Una comprensión De listas Una comprensión De arreglos ¿Si? Es mucho mejor Utilizar la comprensión De arreglos ¿Por qué? Pues porque justo Va a ser más rápido Y va a ser mejor Tener a Y nos va a evitar Construir varias líneas ¿Si? Entonces Usarla Con la definición De la función Ya no tengo Que estar metiendo Aquí Un ciclo Para hacer esto ¿Si? Ya lo puedo hacer Directamente Y se ve mejor Aunque también Puedo haber calculado Aquí directamente La fórmula Es enorme ¿Si? Puedo haber escrito Aquí exponencial Pero no se hubiera Visto bonito Esto hubiera sido Un chorizo muy grande Más bien justamente Lo que hubiera Sido O sea un pedazo De texto muy grande Lo que hubiera sido Mejor Hubiera sido Justamente Poner solamente Aquí Un símbolo corto Que representara La función Como esto ¿Si? Entonces Vamos a quitarlo Vamos a quitar esto Y simplemente Aquí vamos a definir YS Como La función Mi función Aplicada A todos los X En las X ¿Si? Entonces a ver Lo hacemos a un lado Vámonos para acá Y lo ejecutamos Type 3 Tab FUNC Tab Func Exp Punto JL Y como Creamos el otro Inicialmente copiando Y pegando Este archivo De tab Podemos igual Copiar y pegar Sobre este Para empezar Entonces ya no nos va a calcular El polinomio De la función Este polinomio Sino la función H de X Que es igual A una cosa fea Y nuevamente Pues vamos primero A definirla Function Mi función De X Y va a tomar Primero B Igual a X Al cubo Menos 4 Por X W Igual al seno Del seno De X Y Z Es igual Al exponencial De Z Perdón De B Por El coseno De X Por W ¿Sí? Noten como aquí En Julia Que las funciones Seno, exponencial Y logaritmo Y todas Están dentro De la funcita No tienen que llamarse De ninguna librería ¿No? Están implementadas Dentro de la funcita Pues ya Aquí nos va a leer El valor de A De N Nos va a construir El arreglo Que necesitamos Y nos va Aquí Igual nuevamente Podemos hacerle Primero que Y se vuelva Igual a mi función Guardamos Y vamos a ver Que se ejecuta Igual que el de Python ¿Sí? Vamos a correrlo Acá Y vamos a pedirle Que nos haga Que nos haga Julia Tab Func Exp .jl Y nos mando Un error ¿Sí? Nos dice que esta función No está terminada Exactamente Me faltó la palabra Enter ¿Sí? Ahí con la palabra Está esa Y me faltó también Que me regrese Z Lo guardo Lo vuelvo a correr Nuevamente El valor de A es 0 El valor de B es 2 El valor de N es 21 Y me regresa a los valores Y son los mismos valores Que un Python ¿Sí? Aquí está el 0.77 Que acaba en 512 Y aquí está exactamente ¿Sí? Entonces está calculándolo bien Y nuevamente La parte del for Ya es innecesaria Ya con mi función Ya lo puedo abrocar Directamente ¿Cómo? Aquí ¿Cómo lo hacemos? Pues que simplemente Ys Sea X Perdón Mi función de X Para las X En X ¿Sí? En arreglo de X Entonces nuevamente Lo modifico Lo guardo Y lo corro 0 2 21 Y ahí están todos los valores ¿Sí? Ok Entonces Esto es básicamente Cómo se construyen las funciones En Python y en Julia Este es un ejemplo muy sencillito De la utilidad que puede tener Construir funciones Y ahora Antes de terminar la clase Simplemente voy a retomar Una cosa que antes no nos había salido Que les dije Es de unas clases Que la íbamos a retomar Simplemente para Que vean Cómo Sí es útil Construir justamente Funciones ¿No? Y vamos a hacerlo De manera acumulada Ustedes recordarán Por ejemplo Cómo Pues en este programa Que quisimos hacer Para leer valores booleanos De la pantalla Y Con esos valores Hacer una tabla de verdad Nos había salido en Julia ¿No? O sea Era el programa Verdad .jl Sin embargo En Python No habíamos podido ¿Sí? ¿Cuál era el problema En Python? O sea Aquí teníamos ¿No? Leíamos los valores Y el problema En Python Es que Mientras que en Julia Si hacíamos parse Si hacíamos parse A un booleano Del valor True Si nos regresaba True Y del valor False Si nos regresaba False Sin embargo Justamente Aquí si leía bien Los strings Y los convertía bien A valores booleanos Pero en Python Cuando hacíamos Booleano Cuando queríamos convertir A booleano False Nos regresaba A verdadero ¿No? True Si lo hacía bien Pero El booleano Falso Siempre nos regresaba Falso Siempre nos regresaba Verdadero ¿Sí? La única cadena Que nos regresaba Falso Con esto Era la cadena Vacía ¿Sí? Esto es ¿Por qué El comportamiento De la función Boole es así Con las cadenas? Pues porque Los que construyeron Python Creyeron Por alguna razón Que era buena idea ¿No? Es claro Para nosotros Que parece que no lo es Pero para ellos Era buena idea Entonces ¿Cómo yo construyo Algo que si Cuando yo le de La variable True La cadena True Y la cadena False Siempre regresa True False Pues puedo Construir una función Que haga exactamente Eso ¿Sí? O sea voy a definir Una función Que se llame String To Boole Que toma como argumento Una cadena Cat Y que haga eso Que cuando tome El valor de True Me regrese El booleano Verdadero Y cuando tome El valor de falso Me regrese El booleano falso Ahora ¿Cómo hago eso? ¿Cómo podría construir Yo justamente Algo que Cambie su valor? ¿No? Que dependiendo De cómo Es una cosa Me regrese Valores distintos Pues muy fácil Eso se puede hacer Con un ciclo If ¿No? O con una estructura If Entonces Vamos a hacer Que la función Nos regrese Cosas distintas Dependiendo de Casos Sobre cómo es Cat ¿No? Entonces ¿Cuál es el primer Caso? Si Cat Es igual a True Si cat Es igual a True ¿Qué quiero Que me regrese La función? Que me regrese El booleano Verdadero En cualquier otro Caso En principio Suponiendo que Yo sé que Solamente cat Va a ser True False Yo quiero que Me regrese Falso ¿No? O sea Implementar así La función De que en cualquier Otro caso De que esto No sea verdadero Me regrese Falso Es medio Mala idea Porque pues Si justo Si Aquí En lugar de Escribir False Escribo mi Nombre Aldo Me va a regresar Falso De cualquier Manera ¿Si? Ahora Después veremos Maneras de darle la vuelta A eso Ahorita por el momento Quiero que solo Se concentren En como se hace esto ¿No? O es más Yo una vez Se los voy a explicar Para que no haya Problemas Nosotros vimos Que las estructuras De Python Eran justamente De esta forma ¿No? Que tenían que ser If Y else Y ya No había más ¿No? ¿Qué ha pasado Cuando llegamos de aquí Si esto era cierto Si esta condición Era verdadera Se quedaba aquí ¿Si? Si no Se iba a ejecutar El código de acá ¿No? Podríamos prescindir De esto Podríamos quitar El else Y solamente hacer Que la estructura Ejecutara Códigos Si esto de aquí Se volvió Verdadero Pero no En este caso Si nos interesa Que se vuelva En la condición Donde esto No es verdadero ¿Qué sucede? Si por ejemplo Yo quiero que ahora No Yo quiero que ahora No se ejecute esto En caso de No solo en caso De que esto No se cumpla Sino en caso De que esto No se cumpla Y se cumpla Otra condición Pues bueno Lo más fácil Es que Yo sé que aquí Voy a entrar Si esto no se cumple Entonces lo que podría Hacer intuitivamente Es que ahora Quiero que Si además Esto no se cumple Pero yo quiero que se cumpla Otra cosa Pues poner aquí Otro if If Cat Es igual a False Poner unos if De entre otros if Me regrese falso ¿No? Y en caso contrario Ahora si me regrese Puedo pedirle Que no me regrese Nada O que me mande Por ejemplo Que me imprima Error ¿No? Entonces a ver Vamos a hacer un ejemplo De justamente Que va a pasar Si yo Voy aquí A mi programa ¿No? Entonces lo limpio Y ejecuto Vamos a Reset De acá Vamos a Reset Ejecuto Python 3 Verdad Todo el valor de p ¿No? Ah bueno Eso está bien Tenemos que cambiar La función de aquí ¿No? En lugar de la función Un bool Lo que vamos a leer Ahora va a ser La función String To Bool ¿No? Entonces Vamos a convertir Justo con el String To Bool Con ese Vamos justamente A leer A convertir Las cadenas De input Que obtengamos ¿No? Entonces déjame Eliminar esto Y lo vuelvo a correr Python 3 Verdad Punto Py Y yo quiero Que si le doy Una cadena Por ejemplo True Lo vuelvo a True ¿No? Lo vuelvo a True Lo vuelvo a True Y se lo vuelvo a True Lo vuelvo a True Hasta el momento Parece que funciona ¿No? Porque recuerden Que la proposición Que queríamos calcular Era la proposición Que está Allá abajito Pero aquí la tengo Para que no tengan Que ir a buscarla Hasta allá Era Esta proposición ¿No? Queríamos calcular Los valores de verdad De esta cosa Entonces Como tenemos aquí Un P Y Q Y Q O Todo lo demás Es claro Que con que P Y Q Con que esto Sea falso Y lo de acá Sea falso Todo va a ser falso O con que con estos Dos sean verdaderos Sea verdadero Entonces aquí P y Q Son verdaderos Y eso me basta Como para ver Que la proposición Es verdadera ¿No? ¿Cuándo va a ser falsa? Pues con que haga falsos P y Q Al mismo tiempo Y con que también Haga falso R Porque si hago falso R Todo este I Se vuelve falso ¿Va? Entonces justamente Vamos a ver Que ahora Esos ejemplos También funcionan ¿Si? Vamos a darle Vamos a volver a correr La proposición La 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 tabla Entonces quiero que P sea falso Que Q sea falso Que R sea falso Y que P Y que ese sea verdadero ¿No? Y ya Y me regresa justamente Verdadero Lo cual quiere decir Que hay algo mal ¿Si? Debería regresar a un falso Entonces aquí Vamos a ir justamente A cual es el problema Con eso Entonces El problema es que Seguramente No nos está leyendo bien Cuando es verdadero ¿Si? O cuando es falso Vamos a intentar Volver a correr Ahora si Cuando yo le pido Que todo sea falso Si me está regresando El valor falso ¿Si? Entonces en principio Aquí hay algo Que no nos queda Como completamente claro Vamos a volver a correrlo Ya Ya ahí está No tiene el comportamiento P y Q son falsos Si R es falso Todo es falso ¿Si? Seguramente acá nos habíamos Equivocado con algo O más bien No estaba guardado El programa Eso es lo que seguramente Estaba pensando Que no estaba guardado Entonces ya vimos Que esta función De string to boolean Si nos lo regresa bien ¿Si? ¿Qué pasa si justamente Cuando yo le quiero dar Un valor a P Que no es el bueno Por ejemplo Le quiero dar un valor a P Me mando un error ¿Si? Y aquí El chiste es que solo Me imprime error No se para el programa Pero yo si le puedo pedirle Que me mande un error ¿No? Puedo pedirle acá Existe una función Para mostrar que hay errores Ahorita no la voy a enseñar Pero cuando me dice Que hay un error Pues justamente Va a calcular mal el programa ¿No? Vamos a ver Como se hace esto ¿No? Le doy Aldo Sayeg Pasos True Me dice que La proposición es ninguno Justamente porque No puede calcular Las tablas de verdad Con cadenas Con strings ¿Si? Entonces bueno Después vamos a ver Como hacer que los programas Separen cuando tienen Errores que no querramos Pero ahorita por el momento Lo que les quería mencionar Es esto Aquí metimos un if Dentro de un otro if Para considerar otro caso ¿Si? Cuando tenemos por ejemplo 5 casos Sobre como es cap O cosas así Sería meter aquí Todavía otro if Y todavía otro if Y todavía otro if Y eso se vuelve muy desgastante ¿Si? Se vuelve cansado Entonces tanto Python Como Julia Tienen una opción Para que Tengas varias condiciones Que checar Y te ejecuta Te metas al código Dependiendo de esas condiciones ¿Si? ¿Cuál es la sintaxis De ese ciclo De esa estructura if? Pues lo que se hace Es que aquí En lugar de escribir Else E irte a otra cosa Escribes el if ¿Si? Que lo que significa Es else En el sentido De que si esto No se cumple O sea Si hay un else A esto Si esto es falso Pero Si también se cumple Esta condición O sea Que no se cumple Esto Y se cumple Esto Entonces Ahora si entramos A este pedazo Donde pedimos Que nos regrese Algo falso ¿Si? Y ya Ahora si En el caso Donde no tengamos Ni una cosa A ver No estamos en el caso Donde cada es true Ni donde cada es false Ahí si le pedimos Que nos imprima nuevamente ¿No? Entonces Guardo el programa Vamos a correrlo Entonces el valor De p ¿Quién va a ser? Va a ser true 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 Y la proporción Es verdadera Si es falso 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 Y verdadera Me equivoqué ¿No? Escribí mal False Entonces a ver Falso 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 Verdadera Ahora si Me realiza Que la proporción Es falsa ¿Si? Entonces Esta función Nos permite Convertir bien Una cadena Un booleano Y obviamente Haber escrito Estas cinco líneas Para cada vez Que lo íbamos a leer Iba a ser muy tardado Cambio con esta función Inmediatamente Queda rápido Como se puede hacer esto ¿Si? Es otra de la utilidad De las funciones Vale Entonces acuérdense Entonces acuérdense Este ciclo de If y el if Es para If Si esta Conexión se cumple Ahora Me voy a la siguiente Si esta no se cumple Y esta se cumple Voy acá Y luego podría poner Todavía otro el if Si estas dos no se cumplen Pero una tercera sí Voy acá Y al final el else ¿Si? En Julia La sintaxis Es prácticamente igual Solo que en lugar De el if La palabra que se utiliza Ahí si es completa Else if ¿No? No se preocupen Después lo vamos a ver Con más calma Por lo menos Solo es importante Que lo vean así Entonces bueno Solo quería regresar A este ejemplo Para poder terminar Este programa Que en su momento No nos salió Por esta cosa horrible Del diseño de Python De que no podían Convertir bien Los booleanos Bueno Los cadenas en booleanos Utilizando la función BULL Pero Ahora que conocemos Cómo definir funciones Queda resuelto ¿Si? Entonces bueno Pues esto sería todo Por esta clase Nos vemos a continuación En las siguientes clases Y Justamente Pues ya vamos a empezar Ahora sí A comernos el temario Física computacional Y nos vamos a empezar A ir medio rápido Entonces les recomiendo Por favor Que estén muy al pendiente De los problemas Que tengan con sus instalaciones De las dudas Que tengan sobre esto También vamos a dejar La siguiente tarea Yo creo que En el transcurso De esta semana Por ahí del lunes O el martes Para que empiecen A practicar Sobre cómo hacer ciclos ¿Si? Necesito que empiecen A agarrar La capacidad De construir ciclos En la computadora O de construir programas Que utilicen los ciclos For, while, if, etc ¿Si? Entonces bueno Por el momento Sería todo Espero que tengan Una buena semana Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!